Trazamos dos líneas, trazamos una línea vertical, también trazamos una línea horizontal en la parte superior colocando un punto en el cruce de las dos líneas. De este punto que realizamos en primer lugar vamos a bajar 19 centímetros, colocamos un punto 19 centímetros y de este punto hacia abajo 24 centímetros. Adentro vamos a colocar un espacio con 3 centímetros punto 5 de distancia, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros, colocamos un punto. Volvemos con la parte principal bajando una línea curva con el punto que tenemos acá. Luego de este punto vamos a colocar hacia adentro un espacio de 5 centímetros, 5 centímetros colocando un punto y de este punto hacia adentro colocamos otro punto con 10 centímetros punto 5 de distancia. Colocamos un punto, unimos un punto así con una línea recta y esta con una línea curva así como lo es. Eso es, esta línea vamos a unir los dos puntos realizando esta línea que nos indica que es el doblez de la tela. Vamos a colocar un centímetro por todo el contorno para la costura. Es muy fácil, de esta manera obtenemos la mitad o la cuarta parte de la parte delantera y la parte trasera ambas cortadas iguales. Entonces, este monito que tenemos aquí vamos a colocarle una pechera que hace el jumper. Y para realizar la pechera también vamos a trazar dos líneas. Una línea vertical con margen de 2 centímetros también en la parte superior, una línea horizontal también con igual margen. Colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 7 centímetros, un espacio, para colocar un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 4 centímetros. Colocamos nuevamente un punto, bajamos un centímetro para colocar otro punto y realizar un declive. Del primer punto vamos a bajar 19 centímetros punto 5, colocando un punto y uniéndolo con una línea curva con el punto que tenemos acá arriba. Así, mientras que acá vamos a bajar 4 centímetros, colocamos nuevamente un punto y hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros. Colocamos un punto subiendo 4 centímetros, colocamos un puntico y unimos la línea así. Acá con una línea curva con el declive. Tenemos un espacio acá de 4 y acá también uniendo los puntos. Colocamos centímetros para la costura. Así como lo ves, tenemos tanto la parte delantera como la trasera y este es el doblez de la tela. Tenemos las dos partes cortadas igualito. Te lo voy a mostrar, lo tengo previamente cortado. Acá está, le colocamos los alfileres. Eso es, está cortada igualito. Este es el doblez de la tela, tenemos los dos. La parte delantera y la parte trasera con su centímetro para la costura. Y tenemos también esta parte cortadita. Acá la tenemos. Está cortada igualita, el doblez de la tela. Eso es. Vamos a retirar los alfileres. Tenemos las dos partes cortadas igual. Vamos a comenzar pasando costura. Mientras vas a ver detenidamente el patrón para que te quede igual. El modelo que tenemos hoy es para una niña de 12 meses. A 18 meses también funciona porque la tela es flexible. Vamos a pasar costura y vamos a colocarla con las partes principales hacia adentro para realizar la costura por la parte media. Así. La colocamos así. Vamos a pasar costura dejando un centímetro y realizando también un zigzag. Colocamos la costura por la parte. La parte media y realizamos también un overlock y nos queda así. Ahora vamos a pasar costura por la parte inferior. Vamos a pasar costura, una costura recta, colocando estas costuras que hicimos juntitas para que nos quede derechito. También dejamos medio centímetro hasta llegar al otro extremo. También realizaremos un overlock. Colocamos la costura por la entrepierna. Dejamos un centímetro y realizamos un overlock por todo el orillo. Ahora vamos a pasar costura en la pechilla. Nos queda así. Luego le vamos a realizar el ruedito, levantándole un centímetro, luego otro y pasando costura al ruedo. Ahora vamos a pasar costura a la pechilla. Vamos a armar nuestra pecherita. La tenemos acá. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Esta la vamos a colocar así. Las partes principales, hacia adentro. Eso es. Y vamos a pasar costura por los laterales. Un centímetro, realizando un overlock. Y acá en la parte superior del hombro, también vamos a realizar la costura, realizando un overlock. Colocamos la costura por los laterales, realizamos un overlock. También lo hicimos acá en la parte del hombro. Costurita y overlock. Ahora vamos a realizar un overlock también por todo el contorno del escote. También por la sisa. Después de realizar el overlock, vamos a bajar un centímetro. Podemos comenzar por acá, dejando la costurita hacia atrás. Doblando un centímetro y pasando costura como un ruedo por la parte del escote, también por acá por la sisa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Colocamos el obeló por todo el contorno de la sisa, también el del escote, bajando luego un centímetro y pasando costura como ruedo por todo el orillo, tanto del escote como de la sisa. Queda así. Esta es una tela muy flexible, pero queda muy bonito. Acá lo tenemos, la pecherita que le vamos a colocar a nuestro pantaloncito. Acá está. Ambos lados están iguales. Ahora lo vamos a colocar así. Vamos a marcar la parte de la mitad de la blusita, o sea, de la pecherita. Vamos a marcar, colocándola así, junto a la mitad. Podemos hacer una marquita acá. Eso es, para identificar la mitad. Ahora la vamos a colocar en la costura. Después de colocar la marca, identificando la mitad de la pecherita, vamos a colocarla en la costura. Vamos a colocar las marquitas juntos en la costura para que quede parejita. Vamos a colocar un alfiler. Eso es, también en la otra parte. Muy bien. Ahora vamos a pasar costura por todo el contorno, uniendo la pecherita con el pantaloncito, para obtener el enterizo. La ponemos derechita y pasamos costura, también realizando un overlock. Eso es, lo tenemos derechita y pasamos la costurita. Colocamos la costura por la parte de la cinturita, uniendo de esta manera la pechera y el pantaloncito. También realizamos un overlock por todo el contorno de la cinturita. Lo tenemos así. Y nos queda de esta manera nuestro enterizo. Acá en la parte delantera vamos a identificarla con un lacito. Que tenemos por acá la franja de tela. Ya te lo muestro. Por acá lo tenemos. Vamos a realizarle un lacito. Acá está, un rectángulo, es grande. Vamos a tomar la medida. Tiene 50 centímetros por 26. 50 por 26 el lazo que le vamos a realizar y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ubicar la parte más larga. Y vamos a realizar una costura. Colocamos la costura a la franja. Vamos a realizar el lazo. Realizamos la costura. Ahora la vamos a voltear. Eso es, la volteamos y la colocamos justo a la mitad. Una montadita sobre la otra, así como se observa. Ahora le vamos a realizar unas puntadas con filo y aguja a mano. Acá la tenemos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a buscar la parte central. Vamos a buscar la parte central así. Eso es. Luego de que tengamos la parte central. Eso es. Vamos a llevar esta partecita así. La tenemos marcadita allí. Un centímetro más hacia adelante. Y ahora tenemos. La idea es que la costura quede junto al centro. Y comenzamos a realizar las puntadas a mano. Así. Introducimos poco a poco. Vamos alando. Eso es. Ahora vamos a alar el hilo. Alamos el hilo. Poco a poco que no se nos vaya a reventar el hilo. Y con el mismo hilo vamos alando la vuelta. Así. Vamos apretando para que se hagan unos ruchos. Eso es. Así. Ya le dimos varias vueltas. Ahora vamos a asegurarlo. Realizando un nudo. Sí. Ya te introducimos. Dejamos esta partecita así. Con un hojal. De esta manera realizamos el nudo. Fíjate cómo nos queda el lazo. Acá a esta parte le vamos a colocar una tirita. Buscamos tela de la que nos quedó. Y vamos a realizar una tirita. Vamos a cortarla. Eso es. El grosor que nosotros nos parezca. Así. Aproximadamente de unos 3 centímetros. Abriendo la tela serían unos 6. Más o menos. Y con ella vamos a ir pasando una costura por acá. Vamos a realizar esa costura. Colocamos la tirita. La volteamos. La colocamos acá. Y cerramos por acá. Le hicimos unos pespuntes. Unas puntaditas para que no se mueva. Y se quede así centrada. Nos quedó muy bello el lazo. Ahora vamos a colocarlo en la parte delantera de nuestro enterizo. Vamos a colocarlo junto al centro. Con hilo y aguja. Acá tenemos hilo y aguja. Le hicimos un burrito. Y lo vamos a colocar así. Le realizaremos algunas puntadas para asegurarlo bien. Y nos quede fijo el lacito. Este bello modelo tú también lo puedes realizar. Siguiendo nuestro paso a paso. Los patrones. Y de esta manera aumenta tus ingresos. Gana dinero siguiendo nuestro paso a paso. Eso es. Ya realizamos las costuras. Varias puntadas. Hacemos un burrito. Aseguramos bien. Y cortamos el hilo. Nos queda muy bonito. Muy a la moda. Ahora no te pierdas paso a paso el patrón.